...escuchar chicos, la computadora está cada día más lenta, ahora sí está creo que entrando en su fase final, por eso la reinicí antes de empezar clase, pero eso fue, no sé si un error o un acierto, no sabría decirles, porque va lento esto, va lento, va lento y no sé qué pasa. En fin, no sabrán disculpar, a ver, ya tienen reacciones, ya vi manitos levantadas, ahora tienen micrófonos y ahora tienen cámaras. Bien, bien, vamos pues a poner la asistencia. ¡Ay, Padre de Dios, qué frío! ¿Alcos más chicos, ustedes son el paralelo de la mañana? A ver, me parece que hoy día, debían ustedes, o mañana, no recuerdo bien, cuánto es lo que debían entregar este PAE virtual de los balances de energía en el hogar. Sábado 5 de marzo, ah, perfecto, todavía tenemos una semana más, ¿cómo les va con esto muchachos, con este trabajo de la energía, de en su casa, cómo les fue? Veo que está para después de carnaval esto. ¿Alguien que me quiera comentar algo, o alguien que recién se acuerda de que tienen el PAE? Están ahí poniendo datos a la, a diestra y siniestra. Vamos a ver, hoy hacemos revisión del sílabo, para ver cómo estamos avanzando, si no estamos, si estamos bien o estamos mal. Si nos hemos desviado, aunque no, no creo. Vamos a ver, sílabo, sílabo, ¿dónde estás aquí? Sílabo de básicos, mayor diseñada. Vamos a ver, porque en base de eso sale la clase del día de hoy. Nadie quiere comentar nada, por lo que veo, ¿no? De su trabajo, del hogar, sí, a ver, Francis, Estefanía, dígame, luego Mela, ni Angelita, y después Joan Estefanía. Sí, Inge, buenos días. Bueno, el trabajo fue bien, solo que por mi parte no logré conseguir reducir tanto el consumo, creo que redujeron un par de centavos porque ya vino la carta de luz de enero y no la reduje mucho. Pero de ahí, en cuanto a todo, el resto sí, está bien. Vale, muy bien. Gracias, Francis, no hubo ningún problema. Mela, ni Angelita, dígame. Sí, buenos días, Inge. Yo pues sigo intentando cacharle a la refri, pero aún sigo fallando. Y referente al plan, pues las circunstancias de la vida, se puede decir, no me permiten cumplir con el plan. Pero sí, me pareció muy interesante porque al menos iba entendiendo de cuánta energía consume cada prato. Entonces, lo que sí trata es como de consumirlo menos, como obviamente como lo que más genera más en la planilla. Ya, muy bien. Y ¿quién más tenía con la manita alzada? Joan Estefanía. Sí, Inge, buenos días. O sea, yo tenía una duda porque no creo que voy a poder sacar la planilla de febrero. Entonces, no sé si... ¿No vas a poder sacar la planilla de febrero? Ajá. Sí, sí les di la página web desde donde sacan su planilla, ¿no? Sí, pero por el tiempo no creo que... Porque creo que... Bueno, eso estoy confundida. El de febrero creo que me dan en marzo o algo así. Porque ya se acaba todo el mes de febrero. Y entonces sería como en marzo, pero me dan como el 17 de marzo o así, creo. Entonces, no voy a poder pegarle porque el trabajo es hasta el 5. O sea, podemos subir así. Pero tienes de los meses anteriores, ¿no? Tienes de diciembre, tienes de enero. Sí, eso sí. Sí, eso sí. No hay problema. Pues porque esto empezó en diciembre, de lo que yo recuerdo. No siento que en diciembre se iban a poner a ver cuánto consumía cada cosa y que era en enero donde ya ponían en marcha su plan de ahorro de consumo de energía, ¿no? Sí. Y las planillas era comparar, pues, lo cierto, las aproximaciones de los cálculos que ustedes estaban haciendo, viendo la potencia y el tiempo de uso de cada uno de los aparatos en la casa para ver, pues, cuánto... Cuán desviados o cuán cercanos podían estar. Pero yo pienso que pondrás en tu trabajo por lo menos dos planillas, Joan Estefany. ¿Verdad? Igual todos. Sí, en que le pongo la de diciembre y la de enero. Claro. Sí, 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 seguro. Porque sí creo que les di la web, me parece. Con todo se las repito. Por si acaso alguien no la haya visto. Me abro otra pestañita de estas y aquí ya tengo listo. Fíjate, consulta planillas de la luz eléctrica. No es un triple W, sino es un número de un servidor. Sí, les voy a poner esto aquí en el chat. Por si acaso. Creo que no les... No me acuerdo bien. Pero de aquí sacas tus planillas, ¿no? Pegar... Eso. Creo que les había mandado esto. Me parece. No estoy seguro. Oh, bueno. Sí les mandé. No, ya. Perfecto. Listo. A ver, vamos a ver nuestro sílabo, chicos. Para ver cómo estamos. ¿Cómo estamos? Porque hoy antes estaba leyendo una tesis y ya se me fue el tiempo. Y claro, vi y dije, uy, ya van a ser las 11. La computadora estaba colgada. Le puse a reiniciarse. Y pues, bueno, a ver, ya estamos aquí. Vamos a ver cómo está marchando este curso de cálculos básicos. Balances, necesidades energéticas de una persona, fuentes actuales de energía, ya estuvo. Fuentes futuras, tipos de energía que formaron la primera ley. Esto ya lo hicimos. Calor, trabajo, edificio, energía, potencia, energía, entalpía. Sí, perfecto. Ya. Luego entramos a cálculos de energía interna y entalpía para procesos y reacción química, cuestiones de capacidad calorífica. Sí. Tablas y diagravas de entalpía. Energía interna. Sí. Balances en operaciones con cambio de fase. Sí. Esto ya hicimos, ¿no es cierto? Y balances en operaciones. Resolución de los balances. Proceso químico. Ah, mira, construcción de la carta cicrométrica. Correcto. Este es el PAE. Este es el PAE que hacemos mañana. La construcción de la carta. ¿Ya? Balances en reacciones para volumen constante y presión constante. Esto todavía no. Claro, reacciones endotérmicas y endotérmicas. Cálculos, entalpías en reacciones de color estándar. Deformación de combustión. Claro, esto todavía, ¿no? Reacción a diferentes temperaturas. Reacciones adiabáticas. Claro, es la siguiente unidad. Y ya terminamos con calabria de disolución y mezcla. Ah, esto ya les di. Y, uy, me he saltado. Balances y montados de materia de energía. Mmm, balances. Ah, carambas. Ya decía yo, porque este tema que les di ayer, hoy, no me acuerdo cuando fue el lunes a las nueve, digo, ¿por qué este tema está aquí medio raro? Mmm, porque ha sido parte de la cuarta unidad. Ah, caramba. Ah, caray. Ya veo, bueno. Esto sí fue un lapsus mío, por no revisar el sílabo y seguir las diapositivas. Siempre te confías. Ya, a ver, entonces, estamos acabando la segunda unidad. Tabla, sí, tabla, uso de software, si esto ya está. Construcción de la carta, que es este PAE, ¿verdad? Y, oh, balances. A ver, que. Sí. No, pues, lo que nos quedaría. Es hacer ejercicios de esta parte, ¿no? Para ver si después de carnaval hacemos la lección. Y así lo tienen. Y así, porque ya estamos por acabar esto. A ver, entonces, veamos fechas. Fijemos una fecha para la lección. Por ahí podemos empezar, ¿no es cierto? Para que ustedes lo hagan en carnaval. Uh, a ver. Carnaval es 28 y primero. ¿No es cierto? Nadie estudia en carnaval. Eso es clarísimo, ¿verdad? Uh, yo pensaría que podríamos estar dando la lección. Para el cinco, ¿no? Justo el cinco. ¿Cuándo es que tenemos el PAE con ustedes? Del viernes. Ajá. Sí, ya pensaría que de esta parte pudiéramos una lección de la segundidad. Una pequeña lección ya dimos, ¿no es cierto? Pero nos falta evaluar la carta ciclométrica según lo que yo voy recordando. Química orgánica. Unidad dos, ¿verdad? Unidad dos, ¿verdad? Unidad dos, ¿verdad? Unidad dos. Sí, ya dimos una lección, pero de solo cambios de entalpía, correcto. Lo que nos falta es dar la lección de la carta ciclométrica. Claro, ya hicimos hasta dos cajus de la carta ciclométrica. Ya nos falta dar una lección aquí en el aula virtual. Ya. Pensaría yo que esto lo podemos hacer tranquilamente el 5 de marzo. Pero, a ver, ya habíamos quedado que teníamos que dar, ¿no es cierto? En distinta, o en la misma fecha los dos paralelos o en distinta fecha. A ver, ¿cómo fue esto? Déjenme acordar quién vio primero. Esto estuvo abierto el 9 de febrero, el paralelo 1, es decir, ustedes. Y el paralelo 2 se abrió el 9 de febrero. ¡Ah, miércoles! Ah, sí, 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 sí. Siempre el paralelo 1 ha estado dando primero las pruebas y luego el paralelo 2. Ajá. ¿Cómo hacemos para que el paralelo 2 dé primerito la prueba y después de ustedes? Así tratamos de corregir las inconsistencias de esas que se dieron en la prueba anterior, que eso era, ¿no? Porque juntos va a estar complicado. Justo va a estar complicado. Entonces, si después del carnaval, al paralelo 2 le doy la noticia hoy en la tarde, ¿verdad? O sea, que casi no cambia nada. ¿Cuándo tengo el PAE con el paralelo 2? Déjame ver. Esto es importante. Muy importante para... Vamos a ver. Creo que es el... Verás. El jueves tengo el PAE con el paralelo 2. Y el viernes tengo el PAE con ustedes. ¡Ah! Perfecto. Entonces, para invertir las cosas tendría que llamarle primero al paralelo 2. Y luego les tendría que llamar a ustedes. Y ya no el último día. Sí, ¿no? Así estaría como más. Y todo lo hacemos después del carnaval. El viernes 3. El jueves 3 y el viernes 4. Luego van a decir, no, profe, pero es que ¿quién estudia? Uno no tiene tiempo, quiere descansar. Y si tomo el 7 y el 8. ¿Quién llega primero? A ver, déjame ver. Veamos esta semana. El carnaval es este el martes. Este el martes es carnaval. Ah, claro. Podría ser... ¿Dónde está? Ah, jueves. El 2 y viernes. Ustedes. Esto me parece a mí lo más... Lo más potable, la verdad. El 3 y el 4. Para así arrancamos ya las... Las tres últimas de marzo y le damos con todo. Sí, sí, sí. Eso. Ya. Queremos así entonces. Déjame decir un poquito quién copia a quién. Si el paralelo 1 le copia el paralelo 2 o el paralelo 2 le copia el 1. Entonces aquí pongamos lección de básicos. Lección cálculos básicos 2 de la carta ciclométrica. Entonces, con ustedes, paralelo 1, quedamos para el viernes 4, ¿no? Aquí. Sí. Viernes 4, que es justo después de... Justo después del carnaval. Este es el 04, del 03, del 22. Ustedes es de las 11. Ya. Y de una vez, ya tengo la fecha para el paralelo 2. Si tienen amigos en el paralelo 2, avísenles. O bueno, ya les aviso yo hoy en la tarde. ¿Verdad? Paralelo 2 sería el 3. El 03, 03, del 22. Y ellos tienen a las 4. Sí, a las 4. A ver, hagamos ejercicios entonces, chicos. Ah, pues a ver. Sí, ¿qué pasó? Sí, disculpe. Lo que pasa es que nos había dicho que iba a hacer las correcciones de las diapos y nos iba a subir, pero aún todavía no nos sube. Y andábamos viendo y estar atentos a eso. Si nos podría subir. Y adivina por qué no les subo todavía. Por las correcciones. Exacto, todavía. Todavía no logro hacer las correcciones. Es que no tienes idea la cantidad de tesis que estoy leyendo. Estoy como loco y los plazos están casi vencidos. Y ya me comen en la dirección de carrera. Es que no tienes idea. Es una locura. Yo creo que soy muy temático. Como les reviso todo a tanto detalle. Pero todavía no les subo. Ya les voy a subir. No se preocupen. A ver, ¿qué iba a hacer yo? Ah, poner lo que vamos a hacer hoy día. Claro. Ya se me olvido. Pondrán presentes, vean, guaguitos. Queridos, paralelo uno ya. Calores de disolución. A esto pongamos lo que es. Que ya me adelanté. Se dan cuenta las épocas están tan mal que ya me adelanté. Calores de disolución. Aquí pongamos anticipo a la cuarta unidad. Guardamos los carros. Perfecto. Siempre del error. No me preocupa. Paralelo uno. Y entonces hoy día hacemos más ejes y sus de cartas y crométicas. Eso es lo que hacíamos. O sea, para dejarles listitos antes del carnaval. Más y más ejercicios finales, pongamos. Finales de la carta psicométrica. Muy bien. Perfecto, 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 perfecto. Error. Evidentemente error. Pero bueno, no pasa nada. Calculos básicos de ingeniería. Paralelo uno. Eso. Y veamos cuántos presentes tengo. No me digas que ya se me fueron. ¿Dónde están? Ahí están todavía. Ya. Nos han desconectado. Aquí tengo, en el aula virtual, tengo. Cuarenta y tres. Wow. ¿Cuántos tengo aquí en el team? Déjame ver. Treinta y siete. ¿Se dan cuenta lo que son? Ponen presente. Ay, madre de Dios. Y para que vean que no miento. Aquí dice cuarenta y tres presentes. ¿No? Vengo acá, les enseño el team, fíjate. Esta es la clase. Y dice que tengo treinta y siete. Y acá tengo cuarenta y tres. Qué bueno que quede grabado esto para que se vea, ¿no? Pues aquí me dicen, ¿y por qué se jalan en este curso? Bueno, pues aquí está. Increíble. ¿Se dan cuenta? Hay más gente aquí en la virtual. Claro, las personas que llegan ponen presente y se ven. Dicen, esta materia es tan sencilla que yo ve. Yo me la paso. Bueno. Son testigos, ¿no? Guardamos, guardamos. Para que no se pierda esto. Cuarenta y tres y acá menos. A ver, déjame ver. Presentación. Presentación. Pero necesito la presentación donde tengo los ejercicios. ¿Dónde estás? Presentación de los ejercicios. Clases. Eso. Y es este ejercicio de balance general de energía. Ya. Chachai, chachai. 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 Exactamente. Y los ponemos por aquí. Y a un. Veamos en qué parte estamos. Esto ya hicimos. Claro, esto ya está listo. Esto ya. Puedan pan, bla, 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 bla. Esto está hasta los exámenes. Hay algunos de estos. De la acetilera. Esto ya hicimos usando R. Perfecto. Los entalpía también. Ya. Esto es carta ciclométrica. Carta ciclométrica. No. Esto es vapor. ¿Qué es esto? Este ya hemos hecho o no? Yo creo que este no hemos hecho. La propuesta del benceno. Aquí creo que estamos quedados ya. ¿Sí? Sí hay que acabar la 5.2 para pasar a la 5.3. Correcto. Claro. Steam. No, pero esto es agua caliente. Si no, yo quiero hacer la ciclométrica. ¿Dónde está la ciclométrica? Metano. Metano. Dale. No hay los de la ciclométrica. Esto ya se hace en el final. Todo esto se hace al final. Llegó a ustedes. Pero los de la ciclométrica no encuentro. No. 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 Está en la otra presentación. ¿Ves que tengo hecho un relajo lo de las presentaciones? ¿Te das cuenta? Tengo hecho un caos esto. Este ya hicimos, ¿no? 80. Sí, este ya hicimos. No. Ese sí hicimos. Ese que está ahorita. Ese no. El anterior. Este ya hicimos. El de la torre de spray, ¿verdad? Y este de acá. Del CEPIM. Sí, ahí nos quedamos. En el trabajo autónomo. Todos son trabajos autónomos. Cuando están. Cuando se llaman presentaciones de la clase. Sí. En el. En el de las preguntas de que. En qué condiciones de la temperatura y humedad de un gas sometido en friomiento adiabático. Este ya hicimos, ¿no? Este lo hemos hecho. Ese no. Ya. A ver, hagamos este. Ah, entonces no hicimos ni este. Y tampoco hicimos este. El que se mezcla el aire seco y se enfría y tanta cosa. No, ¿no? O sí. No. Pues hagamos. Hagamos este primero, ¿no? Tendrán lista la cartita sexométrica. O les propongo otra forma de hacer problemas. No sé si es que copiamos el texto del ejercicio. Y alguno de ustedes se avienta. Es decir, dice, profe, yo quiero hacer este ejercicio, ¿no? Y, pues, me comparte la pantalla. Va rayando con el marcador. Me va explicando lo que van haciendo. Que también podría ser otra metodología, ¿no? Porque hay una pregunta. Carambas. ¿Qué opinan? Si es que alguien se lanza. ¿Alguien quiere? ¿O se sienten cómodos con esto de... Yo irles explicando cómo se va haciendo. No sé. Decidan. Yo muero de frío, la verdad. No deciden nada. O alguien se avienta. Alguien quiere hacer. Tiene ahí en digital la carta sexométrica. Y ya está. Mejor ir haciendo con usted mismo. Porque a veces es un poco... O sea, a veces pasa que algunos chicos no pueden compartir. Algunos chicos se dan la idea del tiempo. Entonces, mejor podemos ir haciendo con usted. Y así optimizamos el tiempo un poco también. Bueno. Dice, aire a 80 Fahrenheit y 80% de humedad relativa. Es enfriado hasta 51 grados Fahrenheit. A presión constante de una atmósfera. Ya. A ver. ¿Qué información te está dando aquí? Siempre es importante. A mí me gusta mucho hacer énfasis en la información que te da el problema. En esas pequeñas palabras que te va dando el problema. Ya te va diciendo qué es lo que debes utilizar. Bien. Primero, fíjate las unidades. Lo que me llama a mí la atención de esta primera línea. Fahrenheit. Dice, y Fahrenheit. Entonces, debo utilizar la carta sexométrica que está en Fahrenheit. Y O U me dice que es la presión constante de una atmósfera con tal me deja las cosas hervidas. ¿No es cierto? Es decir, vaya usted a la carta sexométrica de una atmósfera y ubique los puntos. Y ubique los puntos. Déjenme. Mientras ustedes van ubicando en esta carta sexométrica los puntos, yo voy a buscar un poquito de mi agua. ¿Vale? Para ir tomando. Pero esa es la carta sexométrica. Una atmósfera de presión. Y estamos con las unidades del American Engineering. ¿Sí? Entonces, ubique ahí los puntos. ¿De acuerdo? Muy fácil. Es que es muy sencillo. Debo haber. Vamos a buscar. Gracias. Gracias. Me imagino que ya lo lograron, ¿no? Ya estoy aquí con Mr. X para continuar. Eso. A ver. ¿Cómo es que eran? 80 grados, ¿no? 80 Fahrenheit y 80% de humedad relativa. 80, 80 y se enfría a 51. 80, 80 y se enfría a 51. A ver, vamos a verle. Color, color, color. Me gusta el color azul para esta carta. Bien. 80 Fahrenheit está por aquí. Mira. Seguro que lo ubicaste, ¿no? Y aquí ahorita el atrasado soñó. Vamos subiendo esta línea. Hasta el 80% de humedad. Ah, está alto, ¿no? Alto, 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 alto. Puga está acá arriba. Está allá. Este es el punto 1. ¿Qué condiciones de enfriamiento da? Adiabático, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver. Es enfriado hasta 51 grados Fahrenheit. ¿A presión constante? Bueno, evidentemente toda la carta ciclométrica es a una sola presión. Usa la carta ciclométrica para calcular la fracción de agua que condensa y la velocidad de la cual el calor debe ser removido de mil pies cúbicos por minuto de húmedo en la condición final. Ya. Es enfriado hasta 51 Fahrenheit. Es enfriado hasta 51 Fahrenheit. ¿Dónde está el 51 Fahrenheit? Mira, 51 grados Fahrenheit está acá abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando enfrías el aire como tal? ¿Qué es lo que sucede? Tienes un aire bastante caliente, ¿no? 80 Fahrenheit, 80% de humedad. O sea, está calientito eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando tú le enfrías, le pones, le bajas bruscamente la temperatura del bulbo seco? Lo primero que sucede es, fíjate, se mantiene la humedad constante en esta línea de acá que le pongo, le voy a pegar hasta acá, fíjate. Del punto 1, ¿no es cierto? Carambas. No, no, ahí. Lo primero que haces, y estamos reduciendo la temperatura, fíjate. Estamos haciendo así. Lo primero que sucede es que nos topamos con la humedad al 100%, ¿no? No dice que se está mezclando con agua, ni nada, ni nada de esas cosas. Entonces, a Y constante, esto sucede a Y constante, ¿no? Aquí podemos tener el valor de la Y, vale. Hasta acá regámosle ya por las escalas, ¿sí? Entonces, a Y constante, lo primero que sucede es que te topas con la curva de 100% de humedad, te topas con este punto de aquí. Y luego, es ahí donde empieza la condensación del agua que tiene el aire, hasta llegar a la temperatura del bulbo seco que tú tenías planificada, que son los 51 grados Fahrenheit en nuestro problema, ¿no? Entonces, lo primero que sucede es que llega hasta acá, hasta la curva, hasta este punto de la curva del 100% de humedad, y ahí el aire lo que hace es seguir un camino saturado, que le pinto aquí de color, fíjate, es lo que está haciendo tu aire, ¿no? ¿Sí? Y en este proceso que estoy pintando yo de color fucsia, en el diagrama que estás viendo, es donde empieza a condensar nuestro aire, ¿no? Es donde empieza a condensar el agua de nuestro aire, manteniendo el camino de la humedad relativa del 100%, manteniendo este camino, se mantiene, ¿vale? Y cuando llega a este punto, ¿no es cierto?, a los 51 grados Fahrenheit que está aquí, tiene una nueva humedad, que es la línea fucsia que estoy trazando aquí. Creo que el lapicito me funciona muy bien en líneas rectas. ¿Ya? ¿Ves? Entonces, aquí tienes, sigue siendo un kilogramo de aire seco, eso sí es algo que debes tenerlo claro, sigue siendo un kilogramo de aire seco, este es el punto 2. Sigue siendo un kilogramo de aire seco, pero lo que ha cambiado es la humedad, lo que ha cambiado es la humedad absoluta de tu muestra. Entonces, evidentemente, llegas al, llegas, ¿cómo es esto?, al 100% de humedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué no sucede este cambio a una humedad relativa constante? No sé si es que alguien se preguntó eso, ¿no? Y lo dibujo en verde. ¿Por qué es lo que este cambio no se da a esta humedad relativa constante de 80 Fahrenheit? ¿Por qué? ¿Por qué este camino no es el correcto? ¿Qué me dirías tú? ¿Por qué el punto 2 está en la línea de saturación al 100% y no está acá abajo? En la línea de color verde. ¿Por qué ese proceso no se da a humedad relativa constante? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Y por qué sí se da a humedad relativa del 100% y eso sí se mantiene constante hasta bajar a los 51? ¿Cuál es la razón de eso, chicos? Que esa sería mi pregunta para ustedes en este instante. Sí, porque operativamente es muy sencillo. No se lee la carta, se lee la carta, se saca malores y ya se hacen cálculos. Pero ¿por qué no se da en la línea de color verde? ¿Por qué sí se lee la línea de color fucsia que está dibujada ahí en la pantalla compartida? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? Ya me dejaron vistiado. Le estamos pensando, dije, ¿por qué yo también le estaba haciendo en la línea verde y pensé que estaba bien? Ajá, no es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué sí es correcto en la fucsia y por qué no es correcto en la verde? Porque la verde estaríamos acá abajo. No le voy a pintar para verle. No necesitábamos así. ¿Ya? Tal vez es porque se condensa el agua y de ahí ya no... ¿Por qué baja la temperatura? Entonces por eso ya se llega a esa línea hace otro día. Sí, pero ¿por qué no sucede en la línea constante del 80% de humedad? ¿Por qué tiene que suceder en la vecina? Baja la temperatura, ¿no es cierto? Eso es claro. Lo estamos marcando... Ay, perdón. Lo estamos marcando aquí en esta línea B. En esta línea aquí. Bajamos la temperatura. Si el problema no te dice lo contrario, la humedad absoluta se mantiene constante en estos procesos de enfriamiento o calentamiento. Esta IE que está aquí, ¿no es cierto? Se debe mantener constante. Esa IE se altera cuando tienes aumento de agua o condensación de agua. ¿De acuerdo? Entonces es como que tomaras todo este aire y le empezaras a enfriar. Imagínate mentalmente, ¿verdad? De que tienes una masa de aire aquí que está... Que lo puedes ver imaginariamente. Bueno, no imaginariamente, sino que está aquí entre mis manos. Y esto le empiezas a quitar temperatura. Toda la mezcla va perdiendo temperatura. ¿De acuerdo? Y qué es lo que se mantiene inalterable en esta mezcla? Es la humedad. La humedad. O sea, toda esa mezcla se mantiene en... La humedad se mantiene constante. La IE se mantiene constante. ¿De acuerdo? Entonces lo primerito que cambia es la relativa. ¡Rum! Eso va a cambiar. ¿De acuerdo? Hasta llegar al 100%. Cuando llegamos al 100% de la humedad relativa es cuando se igualan las presiones de vapor entre el aire y la de la tabla del agua. Y es por eso que seguimos de esta línea... Es la línea fucsia. Simplemente es eso, ¿no? Toda esta masa se empieza a enfriar. Y cuando se enfría y llega a la saturación, es ahí cuando empieza a condensar. Durante todo este tramo de aquí... ¿No es cierto? Durante todo este tramo que estoy marcando en verde... En este tramo lo que hacemos es perder temperatura. Simplemente es bajar, 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 bajar temperatura hasta que empieza a condensarse. ¿De acuerdo? Hasta que se empieza a condensar. ¿Vale? Y claro, una vez condensado es donde empieza la caída y empieza ahí el goteo. Hasta llegar acá. Hasta llegar al IE2. ¿Sí? Que es la temperatura a la cual tú querías llegar. ¿De acuerdo? Que es la temperatura a la cual tú querías llegar. Esa es la razón fundamental. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es muy difícil mantener la humedad relativa constante. Porque la humedad relativa responde a las presiones. ¿Sí? Y tú sabes que por la ley de los gases ideales, ¿verdad? La relación que existe entre temperatura y presión es inversa. ¿Vale? ¿No es cierto? Más temperatura menos... A ver. Es inversa la relación. Y ahorita ya se me fue la memoria. Pb es igual a nRT. N, R, N, N, R, T. ¿Verdad? ¿Qué relación existe entre la una y la otra? La presión es igual... La presión sobre la temperatura es igual a... A, N, R, N, R dividido para el B. ¿No es cierto? Entonces, si yo disminuyo este valor, este valor va bajando. ¿No es cierto? Estoy disminuyendo el denominador. La presión tiene que ir bajando también. Bueno, sí, fíjate. Digamos que la N se está manteniendo constante. El volumen del aire también se mantiene constante. Entonces, digo que la presión es igual a una constante multiplicado por la temperatura. Ah, no, pues claro. Si disminuyo presión... Si disminuyo temperatura, disminuyo presión. Esta es la razón, fíjate. Si bajo la temperatura, estoy bajando la presión para que se mantenga constante. Es por eso que no puedes seguir la línea verde, ¿no? Es por eso que no puedes seguir la línea verde. Porque al instante que estás haciendo esto, también estás bajando la presión. Hasta llegar al punto de saturación. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es sacar las humedades y... Sí, ¿qué más? ¿Qué vas a pedir problema? Déjame ver. Aire. Use la carga psicodemétrica para calcular la fracción de agua que condensa. Sí, la fracción de agua que condensa y la velocidad con la cual el calor debe ser removido. Bien. Entonces, fíjate. Tenemos este... Este sería nuestro sistema, ¿no? Donde tenemos un enfriador de aire. Aquí está. Sí, este sistema, todo lo que está por fuera de la línea verde pasa a ser el entorno. ¿De acuerdo? Es un sistema abierto como tal porque son flujos, ¿no? Entonces, vamos colocando los datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, fíjate, una libra... Perdón. Una libra del aire seco. La masa del agua, 80. Veámosle qué humedad tenía aquí nuestro punto. Aquí nuestro punto tiene un valor de... Déjame ver la línea azul. ¿En cuánto estamos? Uf. Un gramos de aire por libra... Un gramos de agua por libra de aire seco, que está acá arriba. Y esta es libras de agua por libra de aire seco. ¿Qué valor tomamos? Un valor que mejor podamos leer. 120, 124, 126, 128... Sí, cojamos el de los gramos. 122 gramos de agua por libra de aire seco. En este primer punto, ¿no? 122. La Y aquí es... 122... gramos de agua. En una libra de aire seco, ¿no? Como estamos viendo... Ah, porque nos pide el calor. Ya vas a ver por qué... Si me pide el calor, debo calcular la entalpía. Esto es por la ecuación, ¿no? Delta H... Es más el delta K... De cinética... Más el delta de potencial... Tiene que ser igual al calor... Menos del shaft work. Y claro, tú... En este punto, cuando escribes la ecuación... Lo que buscas es... ¿Qué términos se pueden... Eliminar? Entonces, claro... Es fácil caer en cuenta de esto, ¿no? Pero, bueno... Lo hago... Sin problema. ¿Tengo... Algún dispositivo móvil... Dentro de mi sistema... Que causa... Que está influyendo sobre mi proceso? La respuesta es no. No, no tengo nada. Si no es un enfriador simplemente, ¿no? Por tanto, como no tengo ningún dispositivo móvil dentro del sistema... Este se me hace cero. Mi sistema... Cambia de posición con respecto al... A un plano de referencia. No está cambiando. Por tanto, la potencial es cero. Y la cinética... Podría haber cambio de cinética si yo tuviera los diámetros de los tubos. Por el que sale y entre el aire. Pero como no tengo eso, ¿no es cierto? Pum. Cinética cero. Esto es lo que me lleva a decir que el cambio de entalpía... Es igual al calor. Aplicando la ecuación del balance de energía, ¿no? Es por eso que busco la entalpía de este punto inicial, ¿ok? Si lo leo acá en la carta ciclométrica... ¿Qué entalpía dirían ustedes que tenemos? Más o menos por aquí está esa entalpía, ¿no? Por aquí, así. Tric punto uno. Esa entalpía está por... Treinta y ocho. Treinta y ocho dos. Treinta y ocho cuatro. Más o menos, ¿sí, no? Sí, treinta y ocho cuatro. ¿Qué unidades te listo? Unidades de entalpía. No le veo a las unidades de entalpía. Ah, sí, aquí está. Entalpía de saturación BTUs por libra de aire. Ya. Treinta y ocho punto cuatro. Pero, a ver, busquémosle una corrección, ¿no es cierto? Fíjate que no hay una línea de corrección cerca. Sería esta línea de aquí, la una. Y la otra... No, prácticamente... Si no hay una línea de corrección, no te inventas una línea de corrección. Entonces, no, no hay. Entonces, treinta y ocho punto... Treinta y ocho cuatro. Ya. El BTU de este aire es treinta y ocho punto cuatro. BTU. Bien. Mi segundo punto está acá. Mi segundo punto está acá. Igual, fíjate, esto es interesante. Aquí tengo las libras del aire seco. Y es la misma base que se mantiene acá, ¿no? Libra del aire seco. Esa no cambia, ¿no? Por eso siempre es libra del aire seco, libra del aire seco. Ya. Y busco la humedad de esta, ¿no? Esta sí la tenía por aquí. ¿No es cierto? Es la línea en rosado. Y estamos aquí cincuenta, cincuenta y dos, cincuenta y cuatro, cincuenta y seis gramos. Cincuenta y seis gramos. Y aquí tenemos un gramos de humedad en mi problema. La humedad de esta cosa es cincuenta y seis. Cincuenta y seis gramos. Y la entalpía de este punto, la entalpía de este punto dos está por aquí. ¿No es cierto? Es este valor de aquí. Y veinte, veintiocho. Veintiocho, veintiocho, veintiocho. 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 La entalpía de este punto es veintiocho. Esta entalpía es veintiocho. 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 Por libra de aire seco, ¿no? Ajá. Ya. Entonces, por balance de masa, fíjate, ¿cuánto es lo que nos da aquí? Pues muy sencillo. Puesto los dos valores de las humedades, ¿no? Ciento veintidós menos cincuenta y seis. ¿Y aún? Ciento veintidós menos cincuenta y seis. Lo vamos a ver. ¿Qué dice mi supercalculadora del teléfono? Ciento veintidós menos cincuenta y seis. Igual sesenta y seis gramos. Ciento veintidós menos cincuenta y seis gramos que se ha condensado. ¿No es cierto? Por balance de masa. ¿No? ¿No? Entonces, para calcular el porcentaje de lo cuánto se me ha condensado, divido sesenta y seis para ciento veintidós. Ya tendría el porcentaje de cuánto se me ha condensado, ¿no? Sesenta y seis dividido para ciento veintidós. Igual, pum, pum. ¿Cuánto me da esto? Un cincuenta por ciento. Cero cincuenta y cuatro me da mí. Cincuenta y cuatro por ciento. De condensación, que es bastante, ¿no? Es el valor que tengo puesto aquí, pero está calculado en... Está calculado en libras, ¿no? En libras del aire seco. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que evaluar este término, ¿no es cierto? Para evaluar este término, la entalpía, el cambio de entalpía que yo tengo en mi sistema es la idea de entalpía final menos entalpía inicial. Si ustedes le ven, ¿no es cierto? Siempre en el cambio de entalpía es entalpía final menos entalpía inicial. Bien, entonces, ¿cuáles son mis corrientes de salida? Si tú eres observador, tengo una corriente de salida que es aire húmedo que he evaluado a su entalpía. ¿Sí, no? Póngámosle por aquí. Esta ecuación la voy a escribir acá abajo. El cambio de entalpía de todo mi sistema es igual a que el final, que es este 28 BTUs, que es lo que tengo de este aire, ¿no? 28 BTUs, por libra de aire seco, multiplicado por el aire seco que está por aquí, ¿no? Por una libra de aire seco. Por una libra de aire. ¿Qué es lo que tengo yo aquí en la salida? Estos gramos de agua que han salido, ¿no es cierto? Que le tendría yo que buscar su entalpía. ¿De dónde sacaríamos este valor? Tengo 66 gramos. Tengo 66 gramos de agua, que es lo que se ha condensado. Y esto debería yo multiplicarle por su entalpía. ¿De dónde sacaría el valor de la entalpía? De esta agua líquida. ¿De qué tabla o de qué datos o de qué... ¿De qué haría? Estas son las entradas. Menos las salidas. Estas son las salidas, perdón. Aquí vendríamos a hacer el cálculo con las entradas. ¿Verdad? La entrada... Estamos en 38.4, ¿no BTUs? 38.4 BTUs, que fue lo que leí en la ciclométrica. Pero esto es BTU por libra de aire seco. Una libra... de aire seco. Y aquí también tengo una libra de aire seco. Entonces, esto va multiplicado por una libra. Listo. Ya. Para resolver este cálculo, me hace falta calcular... o encontrar... qué entalpía tiene esta agua a 51 grados Fahrenheit. ¿De dónde sacarían ese valor, chicos? Porque es agua líquida la gente. ¿Cuál? ¿De las tablas de vapor? ¿Es agua líquida en general? Sí, es agua líquida, claro. Esas tablas de vapor, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos a nuestras tablas de vapor online. De respirar, Xarco. Yo creo que este problema ya hicimos con ustedes, o es con el otro paralelo, no me acuerdo. ¿Dónde está? Las tablas de vapor, Resources and Design. Eso. Steam Tables. Sí, acepto las... Aquí me encantan las cookies. Y tendría que ir aquí, ¿no? A Sub-Saturated Water Region. A la región sobresaturada. Que es donde tienes el agua, ¿no? Me dice... Sí, presión y temperatura. Pero la presión le voy a colocar... ¿Estaba en qué? En atmósferas la presión, sí, ¿no? Unas atmósferas absolutas. Si no me da otro olor, un bar. Pero la temperatura me dice que está en Fahrenheit. Le pongo 51 Fahrenheit. Y yo quiero la entalpía del agua, ¿no es cierto? Aquí está, del agua. Pero la quiero en... En BTU por Libra sería mejor, ¿no? A ver, ¿en qué unidades estoy manejando? Espera un segundo, para no confundirme. Ah, carajo. Esto está en BTUs. Este se me va a eliminar con este. En BTU... Ah, pero estoy aquí en gramos. Tendría que tener en BTUs por kilogramos. BTUs por gramos. ¿Y qué unidades me da? Un BTU por Libra. Bueno, bueno, pónganle en BTU por Libra y transformemos la masa. Calcular. Ya está. Entonces, me da... 18.88. 18.88 BTUs por Libras. Tengo que transformar mi masa a Libras. 18.88. 18.88. Esto está en BTU. Por Libra. Entonces, esta masa a 66 gramos, entonces voy a transformar a Libras. A 66 mil gramos, 2.2 Libras. Por 2.205, dividido para mil. 18.88. Si miramos... Un kilogramo es 2.205 Libras. No, si está bien. 66 por 2.205, dividido para mil. 0,014 de agua que se ha condensado agua que se ha condensado que lo tengo en gramos 0,14 0,145 0,145 libras, si está bien si, libras ya pum y pum cuánto me da este delta H sería 28 por 1 a ver, hagamos primero el tránsito de estas ligas por 18.8 ya, y esto sería 28 más esto más 28 30 y menos 38.4 me da menos 7.66 .66 vete si estoy equivocado en los cálculos chicos me van avisando por favor y dice ah mira mil pies cúbicos por minuto del aire en la condición final de humedad para lo cual necesito la la densidad ¿no? el volumen húmedo sí necesito el volumen húmedo pero aquí está el volumen húmedo es de esta línea de aquí yo creo que valor tiene y no avanzo a leer ustedes lo avanzan a leer eso yo lo avanzo a leer creo que dice 13.0 no sé tendría que moverle 13.0 y aquí estamos en 13.5 ¿no? ajá ya más o menos otro color para no ayudarnos de líneas ¿dónde está el marcador? ay carambas marcadores si le vende que el punto 2 no está exacto en el 13 punto aquí está el marcador ya color del bolígrafo es color amarillo ajá aquí está la una línea del volumen 13.0 y la otra línea de volumen está acá que es la del 13.5 tenemos que dividir esto en cinco partes más o menos una dos tres y cuatro más o menos por ahí ah carambas esto 13.1 más o menos el volumen específico ¿no? ¿qué unidad es este volumen específico? ¿dónde está? no avanzo a leer no sé si ustedes lo ven ¿qué será libras más por pie cúbico o pie cúbico por libra masa no avanzo a leer ay caramba ya mis ojos me están fallando ahora lo dice Cú pies por libra de aire seco pero no sé qué es Cú cubic feet por libra de aire seco ah sí sí entonces ¿cuánto? 13.1 es ¿no? mis ojitos están cada vez más bajitos entonces este volumen ah no no con amarillo este volumen es igual a 13.1 ¿no? pies cúbicos feet cúbicos por libra de aire seco y tengo mil entonces tengo mil pies cúbicos por minuto sé que 13.1 pies cúbicos es una libra de aire seco y esto es multiplicado por la entalpía ¿no? sí porque esto esto me va a dar las diuras de aire seco que tengo mil para 13.1 mil para 13.1 76.33 76.33 76.33 libras de aire en x cúbicos sí no por minuto por minuto y sé y sé que cada libra de aire seco me está transfiriendo en esto es por libra de aire ¿no? lo eliminamos pero está todo calculado por libra de aire sombrero o libra de aire entonces sé que una libra del aire seco que tengo acá me transfiere en menos 7.66 BTU ¿no? entonces esto es multiplicado por menos 7.66 76.33 por 7.66 por menos 584 BTU por minuto más o menos de este valor de acá menos 584 punto 68 BTU cada minuto ¿no? ¿qué es lo que debo qué es lo que debo sacar de mí? de mi sistema ¿ya? ahí estamos muchachos ¿alguna duda? ¿alguna inquietud? sí ¿de dónde saca la entalpía 2 del 28? la entalpía 228 de la carta pero es que está con sólo 22 casi 21 perdón ya ves que ves que no veo bien es 20.8 no 28 no 28 madre de dios claro ahí cambian las cosas no es 28 es 20.8 carambas este no es 28 es ay carambas es 20.8 20.8 es aquí y también como le saqué el 0.55 ¿cuál es el 0.55? este está aquí fíjate este de aquí es dividiendo los gramos que condensaste no es cierto 56 lo que se condensó dividido para 122 ah claro es las divas condensadas o sea el peso condensado versus peso alimentado yo saqué 0.54 y el otro saca 0.55 es eso entonces ya nos cambia la entalpía pues carambas ok las cuantas sería 20.8 sí 20.8 a ver primero es 0.145 multiplicado por 18.8 esto más del 20.8 menos 38.4 claro menos 14.87 era esto hay que iras menos 14.87 14.9 entonces este valor es más grande no es este valor de aquí sino por 76.33 menos 1300 claro hay que iras gracias 135 135 ptus por minuto es súper fácil son ejercicios hasta medios de borridones y el último me parece creo que hicimos con ustedes este de aquí ¿no? el del cp del gas sí ¿qué pasó? el signo negativo del calor indica el frío el signo negativo del calor indica frío a veces siempre a mí me está fallando la memoria ¿verdad? espérate un segundito un segundito ya te respondo esto eso sí me falla siempre siempre y esto es un problema que lo tengo desde la desde la universidad no me acuerdo bonito eso de los signos por más de que lo he enseñado déjame ver calor 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 ¿cuál es la convención del signo que tenemos para el calor? dirección de flujo positivo transferido hacia el sistema desde los alrededores hacia el sistema desde los alrededores el negativo es el contrario ¿no es cierto? del sistema a los alrededores sí eso te está diciendo de que el sistema pierde calor este libro tiene otra convención pero este signo de aquí te está diciendo de que el sistema pierde calor que hay que quitarle al sistema 1135 y esto es enfriamiento claro si al sistema le quitas calor claro si está bien porque pasamos desde 80 Fahrenheit a 51 entonces es correcto y me parece que el último no sé no estoy seguro si el que hicimos con ustedes fue este del CPE de líquido o hicimos este de acá del del aire de 26 grados centígrados de 10% de humedad ¿se acuerdan? el del CPE sí hicimos este sí hicimos ¿verdad? el del CPE el anterior este hicimos ¿no? este y así este quiere bueno entonces este de acá es muy sencillo porque es vaya la carta ciclométrica y dice aire a 26 grados centígrados con humedad relativa del 10% se enfría en underghost era sufrín ¿cómo? sufre ¿sufre? sufre una humedificación adiabática ¿se acuerdan de que esto sí hicimos? entonces ya hemos hecho este problema me están haciendo repetir de gana porque siempre tengo no 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 me viene la memoria del underghost bueno va por un humedificio creo que ya hicimos esto con ustedes me están haciendo perder a ver 26 grados centígrados está por aquí a 10% humedad relativa lo tienes aquí el underghost adiabatic es esto seguir la línea del TW que es esta de aquí qué chueco bueno creo que estoy avicino sí hay memoria la mía no hemos dicho eso hicimos libro que también decía underghost en el anterior no ah sí undergoing bien fue bueno en fin ya use la figura para estimar la temperatura de saturación adiabática del aire sí mira 11 grados centígrados donde salen esos 11 grados centígrados es cuando seguir el enfriamiento adiabático es seguir la temperatura del vulgo húmedo y llegas acá y mira aquí se corta aquí está el 10 y aquí está el 11 11 grados centígrados de acuerdo a esta temperatura va a ser el enfriamiento de aritico y se mide la aquí se le mide la entalpía que más o menos está 31.5 ¿no? que son 31.5 que es este valor que tienes aquí ah bueno el hacha que es la humedad con la humedad que está por acá mira aquí tienes este airecito y aquí tienes el del 11 que te lo llevas hasta acá y ahí tienes la ahí tienes tu humedad nada en otro mundo es que esto este problema es muy sencillo esta es la ubicación de los puntos en la tabla ¿no? dice si el aire el aire tiene una temperatura de bulbo seco de 14 grados centígrados encuentre la humedad absoluta la humedad relativa y la entalpía específica de ese gas ¿no es cierto? entonces ubiquémonos a 14 grados centígrados en esa temperatura adiabática que hizo el aire mira esta es la adiabática los 14 grados centígrados están por aquí la adiabática es la del la del bulbo húmedo ¿no? en 14 grados está por aquí mira hasta que se cruza con la adiabática y el rato que se cruza con la adiabática le lleva esto para acá y te da el 069 que nos dice el problema ¿no? y te dice encuéntrele la humedad relativa la humedad relativa está por aquí es esta curva de aquí que es la del 70% ¿ya? y ya lo tienes mira 069 70% y aquí tienes la entalpía que es el 316 menos la corrección ¿de dónde sale eso? sale de aquí mira de este punto le he llevado hasta acá que es el 316 pero estás dentro de líneas de corrección entre 05 y 01 fíjate tiene corrección de 05 y de 01 que las tienes ahí y tu punto está entre ellas es por eso que corriges la entalpía mira 0.06 que es un estimado 31.60 que le ves en la recta 0.06 y aquí tienes 3154 que es la entalpía de tu aire no es así de sencillo este este ejercicio nada del otro mundo tampoco ahora sí creo que ya hemos dicho todos los problemas como ustedes de la cárcel crométrica porque eso sí me acuerdo que les alteré que les a un curso les dice el día el uno y otro día los otros y ya veo cuál ha sido ya porque bien entramos en esto pero que no debíamos entrar por la me adelanté tengo que corregir las presentaciones en fin bueno creo que ya estamos ¿no? tenemos fijada la lección para el 1 para el 4 y el paredero dos para el 3 justo después de carnaval listo muchachos me muero del frío algo me pasa descartamos las peso ejercicio con la tabla de vapor también realmente si acaso tienen preguntas pero esto justamente esto me preguntaron a los de la tarde fíjate para el jueves también hay que presentar la presentación de los proyectos no no esto no por si acaso les pongo en mente también si ustedes quieren hacer alguna pregunta de esas raras que se ven pero carta psicológica es súper fácil la verdad es que la carta psicológica es súper sencillo ¿no? ¿de dónde salieron las masas? un kilogramo una libra de aire seco por lo que se lee en la carta psicométrica y el resto de la humedad absoluta de la Y de ahí salen las masas para el cálculo de las entalpías penúltimo ah sí el penúltimo fue el primero que hicimos claro sale de ahí pues de las humedades absolutas sería la respuesta qué pregunta más buena ¿no? ¿cierto? públicamente me repito de haberme adelantado a la cuarta unidad con un tema de calores de disolución y mezcla y lo digo me equivoqué pensé que tenía que seguir la diapositiva no vi el sílabo etcétera y me disculpé ante ustedes y me preguntan si es que les voy a tomar eso fíjate no sé qué decirles no se estudien nada más todo lo que quieran para bajar la temperatura y llegar a condensación como en el primero siempre se debe llegar a la curva claro es decir sí claro correcto eso siempre sucede así mientras no tengas mientras el problema no te diga otra cosa ¿no es cierto? es la se mantiene constante la y se mantiene constante la y y te vas hasta la hasta la curva de la saturación nos puede pasar las diapositivas creo que llegan atrasados a clase la verdad pero bueno una compañera ya me pidió y le dije que todavía no le subo las diapositivas porque no están completas que apenas les complete yo les subo sin ningún problema pero que estoy con el tiempo tan pequeño tan cortito porque estoy leyendo tesis de grados y eso me quita un tiempo no tienes idea es brutal lo que me quita eso del tiempo pero apenas la tenga yo le subo dije para que todo se trabaje en libras de aire seco si el aire ¿por qué todo se trabaja en libras de aire seco? si ese aire seco tiene humedad porque es como tu base de cálculo piensa que es todo es por libra de aire seco humedad absoluta no por libra de aire seco en esa carta pero si te cambias de carta cicrométrica vas a tener por kilo de aire seco entonces es como la base de cálculo después de esto se hace extensivo a toda la cantidad de masa que tengas si se enfriador del aire ¿por qué una línea como que entra si se supone que va ah esa línea entrecortada del gráfico es porque el libro de donde saqué el problema tiene la convención de signo cambiada ¿de acuerdo? nosotros tenemos la convención de signo al revés en el PAE es información clara y precisa de los tres sistemas tanto para cerrado como para abierto o a qué sistema se refiere madre de dios ¿de qué me están hablando? ¿dónde estás? a una virtual a una virtual estás aquí en el PAE dice ¿a qué te está? ah seguro que están viendo la rúbrica ya me imagino aquí balance energía en el hogar seguro que están viendo la rúbrica que está aquí doy mi cabeza esto de aquí claro y están viendo estos tres sistemas claro y es lo que les decía ¿no es cierto? lo que hice yo cuando coloqué esto de la energía en el hogar es reciclar volver a utilizar herramientas que ya estaban codificadas antes en el aula virtual y como es esto no cambié las rúbricas pero debo cambiarles las rúbricas así que las instrucciones ¿no es cierto? que ustedes deben seguir son las que están aquí ¿no es cierto? aquí estas son las instrucciones que ustedes deben seguir porque en base de estas instrucciones es lo que yo elaboro la rúbrica entonces es por ejemplo ¿qué sé yo? el valor de la puntualidad el estudiante entrega puntual la tarea está entre una y dos horas tanto más de dos horas tanto o no entrega la tarea tanto o el estudiante elaboró el pdf no elaboró el pdf si elaboró el pdf y esas cosas ¿no? aquí están sus instrucciones desde ahí sale la rúbrica si se subiera la temperatura también seguiríamos por la línea de saturación no pues si subes la temperatura te alejas de la línea de saturación mira me pongo aquí en la carta ciclométrica en el punto anterior no pues es que el subir la temperatura es al revés fíjate 80 Fahrenheit que está por aquí bueno hasta el 80% de humedad ¿no? estamos aquí arriba ya esta es la llena ¿cierto? si subes la temperatura vas para acá entonces puedes caer en cualquiera de estas de aquí si bajas la temperatura caes en la línea de saturación y esto estaba explicado antes solo que pienso yo así mira aquí está cuando ahí es constante si te mueves si calientas te calientas te alejas de la desaturación si enfrías te pegas de la desaturación dije voy a explicar los cambios de fase en el penúltimo ejercicio ¿cómo los cambios de fase? ¿dónde está el penúltimo ejercicio? este los cambios de fase no entiendo a qué te refieres entra aire con humedad como se enfría ¿no es cierto? y baja por la línea de saturación que ya lo hemos explicado lo expliqué antes entonces esto se condensa empezó acá arriba la humedad y terminó por acá abajo aquí tienes una humedad absoluta y aquí tienes otra humedad absoluta la 1 y la 2 restas estas dos y es lo que te da aquí ¿no? lo que se condensó esto sería y2 y2 menos y1 ¿no es cierto? final menos inicial estos son los cambios de fase no sé cómo el agua se condensa ¿no? entonces estaría yo si tengo las planillas hasta febrero creo que esto ya respondí también sí deberías tener mínimo dos que es diciembre y enero pero si tienes la de febrero genial para la prueba considera mejor imprimir las tablas donde el pdf depende de cómo estén funcionando tus ojos ya mis ojitos aquí frente al monitor ya no me están funcionando también depende cómo tú te sientas mejor ¿no? lo que entra al sistema es una libra de aire seco no lo que entra al sistema es una libra de aire seco que tiene 122 gramos de agua sí claro entonces en realidad lo que hay es de aire seco pero no va a restar libras menos gramos ¿no? entonces en realidad lo que hay de aire no a ver si entrara una libra de aire solo de aire si es correcto lo que tú dices ¿no es cierto? tienes que restarle la libra de aire menos la cantidad de agua y tienes la cantidad de aire seco eso sí es correcto ¿de acuerdo? pero ¿cómo se lee? ¿dónde está? la carta ciclométrica ¿cómo se lee la humedad? ¿no es cierto? gramos de agua por libra de aire seco veamos qué dice el texto del problema porque aire 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 entonces claro aire la base la base de cálculo es libra del aire seco una libra masa de aire seco una libra masa de aire seco esta tenía 122 gramos de humedad sí es lo que tú dices entonces en tu pregunta y esa libra de aire seco tiene sí y esa libra de aire tiene 122 gramos de agua entonces claro lo que está entrando es una libra de aire seco más 122 gramos de agua es lo que está entrando bueno no restes libras con masa ¿no? podríamos subir el Excel del PAE3 en formato PDF creo que se veríamos podríamos subir el Excel del PAE3 en formato PDF creo que se vería muy pequeño depende si es que le sombreas lo del área de impresión ahí creo que ahí creo que sí le ves o subele un PDF con varias páginas ¿no? porque si coges todo el Excel y le haces un solo PDF de una sola página no pues mal haz de un PDF con varias páginas no hay capas que se vería mejor y se puede explicar de por qué en el último ejercicio hay la entalpía a 11 grados en el último ejercicio 26 grados centígrados de humedad de activación va por una humedificación la humedificación es ganar humedad ¿no? 26 grados centígrados y 10 de saturación 26 grados centígrados y 10 de saturación ¿no es cierto? dice se humedifica de forma adiabática humedificarse de forma adiabática es seguir la temperatura del bulbo húmedo que es esta de aquí entonces si tú le llevas esta temperatura del bulbo húmedo esta es la humedificación adiabática ¿no es cierto? subes en Y es que va subiendo en Y y llegas acá y tienes 11 grados ahí lo tienes es humedificación adiabática cuando se humedifica adiabaticamente sigues la línea recta de la temperatura del bulbo húmedo ¿cómo sé hasta qué humedad relativa abajo si tengo cal... no sabes ahí sí necesitas otro punto ¿de acuerdo? y depende ¿no? porque imagínate te dice voy a calentar de 80 a 100 grados Fahrenheit voy a calentar de 80 a 100 grados Fahrenheit aquí te dice pues del otro punto de temperatura aquí te dice la humedad mire entre 40 y calentar este aire de 80 a 100 grados Fahrenheit me redujo la humedad relativa un 43% más o menos igual que hicimos acá ¿a qué punto llegamos? a 51 Fahrenheit cuando enfriamos ¿no? pero claro caímos en cuenta que 51 Fahrenheit está acá abajo entonces es por eso que dijimos ¡ah! baja hasta acá ¿no? disculpe ¿entonces en qué formato en PDF para la prueba se va a repartir bien las preguntas para que no pase lo de la anterior prueba ustedes se vieron beneficiados ustedes se vieron beneficiados porque a ustedes les fue mucho más fácil que el del al paralelo de la tarde entonces sí yo esperaría como es la que se reparte aleatoriamente las preguntas yo esperaría que sí que el sistema pues lo no sé en esa parte ya no tengo yo control no es que hay bastantes tablas y son muy grandes porque PDF se va a descuadrar no sé cómo funciona su Excel pero eso ya no sé me parece tan me parece que son preguntas tan tan especiales que a ver si aquí tengo un Excel pero yo le puedo pedir al Excel cualquiera de estos ¿dónde está? deja ver no los acáridos de ejemplo cálculo energético veamos si tengo vigilancia ejemplo no este yo le puedo decir al Excel y le puedo configurar el área de impresión es decir esta parte imprímeme en una hoja y que esa hoja sea PDF y voy poniendo un PDF con muchas hojas yo le puedo decir solo esta partecita imprímeme lo siento de la tabla que es grandota no mira es una tabla grande y hay mucha información y tanta cosa o sea claro si yo cojo todo esto así feo ¿no es cierto? y le digo al Excel configurar impresión establecer impresión y que me imprime esto en un PDF quedó horrible imprimir imprimir y le pongo aquí fíjate abrir en vista previa que es mostrar el PDF que se va claro mira o sea te queda mira que feo que me ah no bueno esto ya me lo hizo en tres páginas ¿no? ya me lo hizo en tres páginas en una sola mira ¿no es cierto? pero si le dices que te la haga en una sola página va a quedar horrible pues esta cosa ¿no? ah ya solito ya me lo dividió pero si yo le digo al Excel esto de aquí mmm configurar las páginas que me lo ajuste a una sola página claro que me queda horrible pues el área de impresión fíjate imprimir esto ya te digo es más manejo de la computadora o sea claro mira o sea si le pido que me imprime en una sola hoja me queda horrible la tabla chiquitito no se ve nada toca estar haciendo así para ver qué es lo que está ahí ¿no? o sea pero si yo le digo que me imprima esto en una página o sea que se yo estaría de impresión esta tablita en una página esta otra tablita en otra página y así lo puedo hacer y esto de acá en otra página o sea eso ya te digo eso ya es más y me subes un PDF que tiene varias hojas ¿no? eso no pienso yo que no es problema pues se va a descuadrar no sé ¿se puede tener la temperatura la que no se desea de la niña de su exposición para compensar? claro por supuesto que sí pues mire me voy al donde estás donde estás para ver claro di tú que a esta a este gas que teníamos de 80 Fahrenheit le decimos solo le enfriamos hasta 75 Fahrenheit claro estoy acá y no estoy condensando es porque en este ejemplo fue tan bestia el enfriamiento que baja 51 Fahrenheit que es lo que o sea para tener una gran cantidad de humedad pero si lo enfrias un poquito y no llegas a la saturación pues evidentemente no vas a condensar claro ahí estamos ya dudas, preguntas, inquietudes cuestionamientos frustraciones mañana para el PAE por Dios ya tendrán listito el Excel pero veo que no son tan buenos usando el Excel no es cierto que creen que les descuadra las cosas cuando imprimen bueno mañana ya para la clase estén listitos del Excel y les enseño construir la carta cicrométrica usando el Excel para que usen a cualquier presión atmosférica la carta ya aunque se baje la temperatura y no se llegue a la línea de saturación no es igual a ver aunque se baje la temperatura y no se llega a la línea de saturación no es igual la H relativa aunque se baje la temperatura y no se llegue la H relativa es constante ¿cuándo se modifica la humedad relativa? cuando le agregas agua líquida como tal es lo que sucede en la ducha cuando te vas a la ducha ¿no es cierto? y dices ay que rico me voy a duchar con un agua caliente te encierras en el baño ¿verdad? sobresaturas de humedad el agua porque está cayendo agua líquida en la ducha entonces por eso lo que sale es como en una neblina de tu ducha ¿no es cierto? porque le sobresaturas la humedad ahí cambia la humedad absoluta ah no a ver primero hablas de la relativa ah no claro no es que es muy difícil mantener constante una humedad relativa especialmente cuando cambias la temperatura ya te dije pues antes ya hice el análisis cambia la temperatura cambia la presión y acuérdate que la humedad relativa está en función de las presiones entonces apenas vuelves la temperatura se empieza a mover la humedad relativa difícilmente vas a poderle mantener la humedad relativa constante no es fácil eso porque está cambiando ¿no? y si cambia la temperatura cambia la presión del agua ya aunque se baje y no se llegue a la línea de saturación no es igual si claro correcto no pues cambia fíjate bajé la temperatura ¿no es cierto? no llegué a la línea de saturación cambié del 80% al 95% de relativa cambia se ve en el gráfico ya 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 es hora de ir a cocinar también muchachos no he cocinado la sopa así que tengo que ir es que fíjate es increíble importa leer tesis y te empiezan a llorar los mails diciendo ¿qué? ¿qué fue? ¿dónde están las tesis? tenía que mandar sí un ratito ya voy a mandar es un relajo bueno pues dichosos los que le están cocinando y los que no arreglan la casa los que si hacemos eso tenemos el tiempo un poquito más corto en fin más preguntas más dudas si no este humilde profesor se va a cocinar su almuerzo que ya mismo es mediodía le falta cuarto de hora se cuidan no chicos que les vaya súper bien y nos vemos mañana y vendrán listitos con el Excel en mano veamos es que podemos manejar el Excel les voy indicando cómo se hace ¿vale? gracias gracias adiós